La Secretaria, todo el mundo dentro de su cabello Es tu larita tan bonita que siempre le acompaña una sorpresa Es tu larita tan bonita que siempre le acompaña una sorpresa Es tu larita tan bonita que siempre le acompaña una sorpresa Es tu larita tan bonita que siempre le acompaña una sorpresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!